Amigas, amigos, ¿cómo están? Soy su amigo, el Doc Isra, el médico Israel Hernández Mesa, un gusto, un privilegio y una bendición estar con todas y con todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, les pido de favor que compartan este video, den like, es muy importante para que así este video llegue a más gente. Vamos a hablar de la actualización sobre riesgos de trabajo, cuántos riesgos de trabajo hay, qué categorías, cómo se pagan, cuándo se impugnan, quién los califica, todo lo que quieren saber. Que me han preguntado mucho, ok, ya los conozco en un video corto, conciso y como les gusta. Agradecemos a nuestros hermanos de Infometrópolis Regional, Regiones, invitarlas a ustedes que se suscriban en Facebook e Infometrópolis Regiones, donde van a encontrar el noticiero, en la parte de deportes, nacional, internacional, lo más actualizado. Ok, ya amigas y amigos, pues con la bendición de estar con todos ustedes, vamos a comenzar. Quien guste suscribirse al canal, por favor, eso nos ayuda mucho. Igualmente, al unirse a las nuevas membresías, les pido que nos apoyen ahí, que nos apoyen en el Supergracias, ¿sí? Igualmente está pasando el WhatsApp para quien guste una asesoría personalizada, por un servidor y por todo nuestro equipo aquí presente. El ST7, riesgos de trabajo. ¿Qué es el riesgo de trabajo? El ST7, ok. Fundamentados por la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 473, 474, por la Ley del Seguro Social, artículo 41 y 42. El riesgo de trabajo es aquella perturbación que sufre el trabajador, tanto en su lugar de trabajo, en trayecto y o en comisión. ¿Cómo está eso, Isra, que en trayecto, en comisión, en su lugar de trabajo, qué onda? Ok, vámonos por partes, amigas. Existen tres tipos de riesgos de trabajo. El que sufre el trabajador en horas de trabajo y a consecuencia de su trabajo, en el lugar de trabajo, valga la redundancia, es el riesgo de trabajo. Perdón. El otro es el riesgo de trabajo en trayecto. Este sucede cuando va de su domicilio hacia su trabajo y o viceversa, de trabajo a su domicilio, siempre y cuando haya un trayecto lógico, continuo y directo. Si yo, Isra, me desvío a cargar gasolina, ya hay una desviación, ya no cuenta. Si me desvío por el cafecito, por el pan, por esto, por lo otro, ya no cuenta. Ahorita vamos a explicar cuáles son los requisitos de cada uno para su calificación. Y el tercero, el riesgo de trabajo en comisión. Ok, a Isra lo van a comisionar para que vaya a Guadalajara a realizar una función de su labor, a vender, a verificar, comprar producto o una situación. Y allá, durante la comisión, se cae, lo asaltan, pasa algún suceso, algún accidente vehicular en el transporte, se califica como riesgo de trabajo en comisión. En los tres riesgos de trabajo, en las tres fracciones, se tiene que formular el vínculo causa-efecto-trabajo-daño para que se pueda calificar como sí de trabajo. Ok. ¿Cómo se califican? Ya lo mencionamos, formando este vínculo causa-efecto-trabajo-daño. Las incapacidades de este, producidas por riesgo de trabajo, se van a pagar al 100%, amigas, amigos. ¿Al 100% de qué? Del salario diario cotizado ante el IMSS. Por eso es muy importante, y nuevamente va mi consejo, que verifiquen, amigas, amigos, si realmente tenemos y estamos cotizando lo que ganamos. Porque, desafortunadamente, cuando pasan estos sucesos, uno piensa, yo Israel, que estoy cotizando 500 pesos diarios. ¿Sí? Y desafortunadamente me pasa un suceso. Me llega mi incapacidad y ¡tas, bola! Me tenía el patrón con 300 pesos diarios. Y ya son 200 pesos menos, ¿no? Cerrando números. Entonces, ustedes lo pueden hacer desde la app, en su teléfono, en su smartphone. Bajan la aplicación del IMSS y ahí pueden bajar el listo diario de semanas cotizadas. Y ahí aparece el salario diario con el que cotizamos. Yo se los recomiendo para y por que estén actualizadas, amigas, amigos. Recuerden que somos seres humanos y estamos expensas a cualquier suceso. Las incapacidades, repito, se van a pagar al 100% a partir del primer día del suceso. A diferencia de las incapacidades por enfermedad general, que se pagan al 60% a partir del cuarto día. Estas, por riesgo de trabajo, se van a pagar al 100% a partir del primer día. En riesgo de trabajo, en ese T7, ¿cuánto es lo máximo que podemos tener de incapacidad, según el reglamento de prestaciones médicas? Son 365 días. Ojo, amigas, amigos. Si la lesión, la secuela, amerita ya ser valorada o valorado por salud en el trabajo para realizar el dictamen ST3, no es obligatoriamente que se cubra el año de incapacidad. Si tiene una fractura de fémur y esa fractura consolidó, soldó. Vamos a hablar el lenguaje que todos entendamos, amigos. Soldó mal, ¿sí? O no hay una buena consolidación que tienen que reoperar a ese paciente. O las lesiones de columna, que más adelante vamos a ver el tema especialmente de columna. Entonces, no precisamente, amigas, amigos, es que tengamos que cumplir los 365 días, ¿sí? Es dependiendo de la secuela. Ya se hace el dictamen ST3. Aquí en el canal pueden ver ese video, que lo tenemos más actualizado. Hay varios videos sobre ese tema. que este se va a calificar y a pagar de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 514. Yo siempre a las personas que se asesoran conmigo, les digo, los preparo bien desde todos los puntos, para que sean conocedores. Está saliendo el WhatsApp. Este número es especial para que tú hagas tu cita para una asesoría personalizada. Las preguntas las puedes hacer en nuestra página de YouTube. Te recomiendo que te suscribas para que llegue mucho más rápido tu pregunta. Y así, con todo el gusto del mundo, te contestamos a la brevedad, ya sea parte del equipo o tu servidor. ¿Qué pasa cuando no estamos de acuerdo con la calificación del riesgo de trabajo? Ok. Podemos ver aquí en el canal que hay un video reciente sobre la impugnación. ¿Qué es la impugnación? ¿Sí? Ok. Si el riesgo de trabajo, nuestra ST7, ya sea en el hogar de trabajo, en comisión, en trayecto, es negado, por ley, tenemos 15 días, en base a los artículos 44 y 298 de la ley del Seguro Social, tenemos 15 días hábiles para impugnar el resultado. Esto se da mucho, amigas, amigos, en el riesgo de trabajo en trayecto. Recordemos que para que nos califiquen este, aquí hago una pausa, un paréntesis, para que nos califiquen el riesgo de trabajo en trayecto, es importante tener el croquis, el mapa, donde vaya señalizado claramente el trayecto lógico, continuo y directo. Y es muy importante que haya una constancia de alguna autoridad que nos haya auxiliado, Guardia Nacional, Cruz Roja, Policía Municipal, Policía Estatal, algún equipo de rescate, ¿sí? Testigos, todo eso es muy importante. El riesgo de trabajo en trayecto es, de los tres, el más negado por esta misma circunstancia. Entonces tenemos, básicamente, a menos de 15 días para meter nuestra impugnación. ¿Cuánto tiempo se tarda en entregar el formato? Si yo, Israel, sufro un riesgo de trabajo y se lo entrego a mi patrón, para que lo llene, sabemos que la parte de frente lo llena el médico, el servicio médico del IMSS, por lo regular, el 80%, pues, lógicamente, es en el área de urgencias, ¿sí? Ok, al reverso, la parte superior le corresponde al patrón, donde vienen los datos de la empresa, tu antigüedad, tu puesto de trabajo, las observaciones y todo este tipo de circunstancias. Aquí hago un paréntesis, en base al artículo 485 de la Ley Federal del Trabajo, todo aquel trabajador, aquella, aquel trabajador que esté bajo la influencia de alguna sustancia ilícita, alguna droga, alcohol, los riesgos de trabajo no van a proceder. Igualmente, los que son por alguna riña, por alguna pelea, no proceden, ¿sí? Esto es muy común, porque en ocasiones se hacen las riñas a la salida de trabajo, y o las personas van con alguna sustancia que ingirieron un día antes, o ese mismo día, no se alcanza a metabolizar, entonces, en base a eso, puede ser negado, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tarda el patrón en entregarlo? Ok, haga lo que voy. Al entregárselo al patrón, tiene que ser en un máximo de 72 horas que lo regrese, para que tú lleves tu expediente al área de salud en el trabajo, y te califiquen tu riesgo de trabajo. Según el manual de procedimientos de salud en el trabajo actualmente, tienes que llevar seis copias del ST-7 por los dos lados, la primera incapacidad, tu copia de identificación oficial, en este caso, INE, I.O. pasaporte, o tu credencial a la de IMSS, tu carnet de citas, la copia, la... donde viene tu fotografía, la primera incapacidad, tu CURP, y, posteriormente, ya, muy amablemente, las personas de salud en el trabajo, te darán tu cita, para la calificación. Esto es, básicamente, el ST-7. ¿Ven qué fácil? Qué sencillo, amigas, amigos. Está pasando el WhatsApp para asesorías, compartan este video, por favor, para llegar a más personas, para llegar a más amigas, más amigos que necesitan este tipo de información. ¿Sí? Suscríbanse al canal, compártanlo, está pasando también, las imágenes que vemos ahí, de súper gracias, está activado, si tú quieres hacer tu aportación, como un apoyo, se te agradecerá. Soy su amigo, el Doc Isra, y Fah, los bendiga, agradezco nuevamente a mis hermanos, de Infometrópolis, los invito a que se suscriban a sus redes, suscríbanse en el Facebook, el Doc Isra, en YouTube, el Doc Isra, ya viene el podcast, con el Doc Isra, también ya está el canal, suscríbanse, les mando un fuerte abrazo, escriban, qué temas son los siguientes, que quieren, que actualicemos, o de qué hablamos, ya saben que los tenemos súper consentidos. Un fuerte abrazo, bendiciones, muchísimas gracias, soy su amigo, el Doc Isra.